y Funes Mori pone el gol del descuento para que no sea estadísticamente hablando la peor derrota en la historia de River en el Monumental como la que sufrió ante Newells en el año 92 la gente de River que cantaba, quería que el equipo vaya a buscar más goles y otra vez la tenía Funes Mori que saca el derechazo otro rebote del arquero, pero ahora se la queda en dos tiempos el nuevo estuvo Movedizo, pero la gente le tenía poca paciencia del otro lado, el Chino Luna va a tener esta y solito por arriba se pierde el sexto de Tigre faltaba el gol del número 7 de victoria que quería trepar a la cima de goleadores del torneo tenía otra a los 22 y volvía a errarlo el Chino Luna que no tenía consuelo ¿Te quedaste caliente porque no volviste a meter el tuyo? Sí, tenía objetivos personales que no se pudieron cumplir y bueno, por serte ganamos A los 21 minutos se va lesionado Alexis Ferrero Nico Sánchez entra en su lugar agota los cambios, escapa y a la gente no le gusta Enojado está el público riverplatense porque Gallardo no podía entrar en su despedida a pesar del afecto de la gente mientras tanto, escuchemos a los de Tigre No tenga miedo, podés cantar le decían a los del Millo que sufrían una derrota inesperada el burrito miraba el piso capa por su parte protestaba en el banco de suplentes últimos minutos y la gente del Millo se despertó alentó en el final se viene otra realidad en la temporada que viene para River Tigre festejó su primer triunfo en el Monumental que el Millonario ya está pensando en el promedio de la próxima temporada Bueno, ¿te pellizco antes de irte? Bueno, no lo podés creer, ¿no? No entendés nada de lo que pasó hoy No me estás pellizcando, me estás acariciando Es que lo merecés hoy Bueno, está bien, te agradezco mucho y bueno, ojalá que sigamos por el buen camino como el partido Hoy hicimos los goles, hicimos la diferencia después la mantuvimos muy bien y el segundo tiempo con un poquito de justicia Hay otros goles que derramos que eso es una lástima pero bueno, no importa se ganó, queda lo más importante Parecía increíble que no pudieras entrar con tres cambios con un partido 5 a 0 abajo no sé qué explicación te pudo haber dado Ángel la verdad que sorprendió demasiado No, bueno, se lesionó un... se nos presentó un resultado diverso y después se lesionó un compañero él no me tenía que dar ningún tipo de explicaciones más él hubiese querido como yo que pasara de otra manera Le tuve que pedir perdón porque quería hacerlo pero las circunstancias fueron otras y además, ponerlo en ese momento también no era muy grato para él es decir, la cosa salió todo al revés